Buenas a todos, soy Leonardo y hoy nos enfrentamos a un interesante desafío, un iPhone 12 que ha sufrido daños por humedad. Hoy intentaremos restaurar este dispositivo y devolverlo a su funcionamiento óptimo. Nuestro primer paso en este proceso es la eliminación de los dos tornillos de la parte inferior del dispositivo. Para aquellos que no lo saben, estos son tornillos Torx, una característica común en la construcción de los iPhone. A continuación, con el uso de una ventosa, creamos un pequeño espacio para poder trabajar con mayor facilidad. Este paso ayuda a aflojar el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar. Es muy recomendable aplicar calor a los bordes de la pantalla antes de este paso. Una temperatura de alrededor de 90 grados Celsius suele ser adecuada. Utilizando una púa de plástico, comenzamos el proceso de corte del adhesivo, que mantiene la pantalla unida al cuerpo del dispositivo. Aquí podemos ver claramente las manchas de agua en el interior del dispositivo. Parece que la humedad ha penetrado principalmente desde la parte superior, y la pantalla muestra signos preocupantes de daño. Observamos una clara señal de contacto con líquidos, una pegatina indicadora de humedad que ha cambiado de color, pasando de blanco a rosa. También notamos que el dispositivo ha sido previamente manipulado, faltan las chapas metálicas. Así que primero procedemos a desconectar el conector de la batería y luego los dos conectores de la pantalla. En este punto vamos a verificar la carga del dispositivo, observando la corriente de demanda del teléfono. Para ello vamos a utilizar una herramienta muy útil, llamada la PowerZ. En el análisis se confirma que la pantalla está quemada, un problema frecuentemente asociado con el daño por humedad. Por tanto vamos a proceder a probar una pantalla nueva. Hasta ahora todo va bien, el logo de Apple aparece en la pantalla, así que vamos a esperar a que el sistema operativo se cargue. Ahora es el momento de verificar todas las funciones del móvil. Esta etapa es esencial para asegurarnos de que ningún componente ha fallado a causa de la humedad. Hasta el momento todo parece estar en orden. Yo soy Leonardo y esto concluye nuestro video de hoy. Espero que te haya resultado útil y te veo en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.